Oye, Lisa, te ahorré un viaje abajo y traje lo que necesitas. ¿Lactosa, proteína, triticum, cristales de cloruro de sodio, sacarosa y obus, galos, galos? Ah, o sea, leche, harina, sal, azúcar y huevos. Tú dices, tomate, yo digo, solanum licopersicum. Gracias. Lisa, mamá y papá dijeron que no podías usar a tus hermanos para experimentar nunca más. Sí, no después de lo que me hiciste. Siento la cara extraña. Clásico. Todo lo que hice fue infundir la bioluminiscencia de la medusa acuórea Victoria a una galleta. La llamo brillóreos. Además, ahora podemos ver. Muy bien, todos acérquense a Luan. Saludos, humano. Tienes histiaciflu aliquidámbar en el área folicular. ¿Que tengo qué en mi qué? Tienes goma de máscara en el cabello. Oh, sí, de seguro es solo un... Supongo que dada tu inteligencia promedio, no te la pegaste tú mismo. Por lo tanto, eso lo puedo deducir que alguien te ha estado molestando. Lisa, por favor, no lo digas. No quiero que nadie se involucre. Tranquilo, no tengo espacio en mi cerebro para esta clase de tonterías. Es una niña. ¿Qué? Normalmente no me interesan las necias emociones humanas, pero... ¿Qué fue eso? Eh, ciencia. No lo entenderías. ¡No! ¡Estoy azul! ¡Mi piel se puso azul! Técnicamente es una sombra de cerúleo, pero me ahorró la explicación. Lisa, ¿qué hiciste? También secreto la crema para manchas de Lenny por un ungüento experimental en el que trabajo que pigmenta la piel. ¿Por qué hiciste eso? Porque no me habría dejado probarla en ella si le preguntaba. Ve arriba enseguida y trae algo para remediarlo. Bien. Simios sin vello uno, ciencia cero. ¡Papá! ¡Basta! ¿Estás loca? Vamos, Lincoln. Nadie en esta familia está dispuesto a que haga experimentos en ustedes. ¡Lisa! ¡Ella es una bebé! ¿Y va a darle una paleta al terminar? Noche de viernes de estudio de ondas cerebrales. ¡Un nuevo sujeto! ¡Danza, danza, tonto! ¡Esto está asombroso! ¡Chad! ¡Mi nuevo amigo de pijamada! Prepárate para las mejores cinco horas que hayas pasado viendo la dramática búsqueda de una joya perdida. ¡Cerebro fresco! ¿Qué cosa? Me dudo que haya mucho cerebro que examinar en ese espécimen. ¡Cielos! Será mejor decirle a Lisa. ¡Tú has destruido por completo el trabajo de mi vida! ¡Te desprecio y ya no existes para mí! ¿Qué pasó? ¡Una repisa te cayó en la cabeza! ¡Por supuesto! ¡Todos saben que un objeto que cae a una velocidad de 9.8 metros por segundo cuadrado resultará en una temporal pérdida de conciencia! ¡Eso ya lo sé! La pregunta es... ¿Tú cómo lo sabes? ¡Oigan! ¡Yo vi esto en una película! Apuesto a que el golpe en la cabeza alteró el cerebro de Lenny y la volvió lista. Lincoln, pareces incapaz de distinguir entre un hecho científico y la basura ridícula de Hollywood. ¡No lo entiendo! ¿Lo ves? Es la misma Lenny. Ni siquiera puede entender el simple español. ¡No! No entiendo por qué multiplicaste tus polinominales Z antes de resolver tus exponentes enteros no negativos. Ahora, si me disculpan, iré a desaprobar la física newtoniana. ¡Adiós! Mi mundo ya no tiene sentido. En lugar de dar energía a tu laboratorio con electricidad, ¿por qué no usas recursos renovables? ¡Lenco! ¡Esto es genial! ¡Energía fresca en camino! Esto tiene que rendir al menos 75 watts. ¡Oh! ¡Oh! Lisa, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy calibrando mi detector de humanos tontos. Calibrado. Dylan Kornheiser quise tomar mi mano en el descanso. Le dije aprende química básica y luego hablamos. Odio decirles esto, chicas, pero yo la superaré en ventas. Es divertido viniendo de alguien que no le vende ni una carga negativa a un electrón. ¡Químicos caducos! Compre uno y lleve otro gratis. ¡Oh! ¿Escuché gratis? Karen, yo seré tu estrella del norte. Porque no importa dónde te lleve este viaje, siempre estaré ahí para guiarte a casa. ¿Estrella del norte? ¡Ay, tonterías! El musgo de los árboles es un mejor medio de navegación, dado que solo crece en el lado norte de los árboles. ¡Ay, Lincoln, por favor! Te estás poniendo en ridículo. ¡Solo soy sensible! ¡Solo estoy siendo sensible! Lucy dijo que mi día terminaría en tragedia y todas las predicciones se han vuelto verdad. La mía no. Aún no he hecho mi descubrimiento científico. ¡Un momento! ¡Eso es cierto! Muy bien, chicos. ¡Bienvenidos al Parque Estatal Gran Aventura! ¡Vamos todas! ¡Caminen, caminen! ¡Lincoln! ¿Por qué nos estás empujando? Sí, ¿cuál es la prisa? Literalmente somos los únicos aquí. Si entramos al parque antes de que Lisa haga un descubrimiento, significa que las predicciones de Lucy son falsas y quedaré libre. ¡Sí! ¡Lo hicimos! Ciencia 1, Ocus Pocos, me lleva al 0. ¿Cierto, Lisa? ¿Lisa? ¡Lisa, rápido, entra aquí! Lo siento. Tenía que terminar el capítulo. ¡Santa madre de los descubrimientos científicos! ¡Es una lechuza con astas de ciervo! Lucy, te concedo que tus predicciones psíquicas son misteriosamente acertadas. Ahora me iré a mostrarle esta fascinante criatura al guardia del parque. ¡Te veré luego, Lincoln! O tal vez no. La llamo... ¡Astachusa! ¡Asombroso! Arreglaré una conferencia de prensa de inmediato. Por suerte, siempre tengo banderines. Miembros de la prensa, he hecho un descubrimiento que cambiará para siempre nuestro entendimiento del reino animal. Les presento a la astachusa. O laudicus Lisa, si lo prefieren. Como pueden ver, las astas de la lechuza son hechas en China. Disculpen. Acabo de recordar que dejé conectada la plancha en la oficina de la estación. Los incendios forestales no son un juego. ¡Alto ahí, amigo! ¿Qué es esto? Está bien. Yo planeé todo esto. Compré las astas en un bazar y se las pegué a la lechuza. ¿Cree que la ciencia es alguna clase de broma? No. Es solo que desde que el geyser dejó de estar activo, ya nadie viene al parque. Pensé que algo de publicidad atraería a visitantes. Mis disculpas para ustedes. Obviamente, la lechuza es un fraude. He estado ponderando el deseo que me comentaste. ¿Mi deseo? Sí. Creo que puedo ayudarte. Este reloj de pulsera puede transportarte a una dimensión alterna en la que tendrás 10 hermanos. ¡Claro! Lisa, creo que has estado jugando con demasiados químicos. ¡Santo cielo! ¡Es asombroso! Espera, ¿por qué haces esto por mí? Necesito probarlo. ¿Ahora haremos esto o envío a Alana a una dimensión donde sea un sapo? ¡Oh, lo haremos! Una advertencia. Solo tienes 24 horas para regresar a casa. De otro modo, te quedarás allá para siempre. Entendido. ¡Hagamos esto! Suerte. Iré a darle la mala noticia a Alana. Ahora el cumpleañero tomará el asiento de honor. ¡No coman pastel! ¡Les causará problemas gastrointestinales! Lisa Loud. Despedida. Soy Pachi Trizzle, hablando del clima, subiendo mis mangas y empecemos. Momento de sacar las botas de nieve, amigos, porque tendremos más de 60 centímetros de caspa de la madre naturaleza. Lamento haber dicho eso. Las siguientes escuelas estarán cerradas mañana. ¡Royal Goods! ¡Royal Goods! ¡Royal Goods! Beaverton, Hassel Tuggy, Huntington Oaks y... ¡Es todo! ¡Qué grosero! Bromeaba. También ustedes, ¿Royal Goods? ¡Sí! ¡Nevada! Mensaje de última hora. Mañana no habrá nevada, porque cuando esparza mi super sal fortificada en todas las calles de la ciudad, no habrá problemas para llegar a la escuela. ¡Bú! ¡Bú! ¿Por qué arruinas nuestra nevada? Ah, ah, ah. Por cada día escolar perdido, la funcionalidad del cerebro decrece aproximadamente 0.0006%. Pero, Lisa, las nevadas son M.U.I. divertidas. Expuse mi caso. Además, no logro entender por qué las bajas y congelantes temperaturas son divertidas. ¿Y si te mostramos lo divertidas que son las nevadas, cancelarías la sal? ¡Oh! ¡Bú! ¿Te vas a divertir? ¡Sí! ¡Diversión! 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 ¡Bien! Pero solo porque no puedo soportar sus gritos felices. Escuchen, tienen cuatro horas. Sorprendanme o volverán a la escuela, rufieres. ¡Oh, cineos! ¿Qué dices, Liz? Digo que mi trasero está frío. ¡Ah, ah! ¡Ay! ¡Ay, ahora me duele! ¡Este es otro clásico de nevadas! ¡Fuerte de nieve! ¡Tienes que entrar y ver los portatazas que hice! Mmm, le falta la viga transversal, los puentes movedizos, una base sólida. ¡Oh, es mi diseño! ¡Pfff! ¡No sabes nada! ¡También se destruye! ¡Mejor deja que Lan se encargue! Sí que lo haga Lana. Me duele el trasero y está congelado. ¡Liza saluda al señor Brazos de Rama! Hmm, ¿y qué hace el señor Brazos de Rama? Ah, nada, pero es totalmente hermoso. Tal vez si valoraras más tu educación, podrías hacer algo más audaz. Pidele piedad al señor Brazos de Titanio, reforzados. Lo siento. Olvide que tiene un destrozador de bellezas. Y está de vuelta la campeona, Lola Loud. ¡Ejecutará un giro triple! ¡Vamos, Liza! ¡Es tu turno! Hmm, pensando en la densidad del agua, temperatura del aire y el peso de una humana pequeña, el hielo se romperá en tres, dos... ¡Rayos! Rayos es correcto. Me faltó un segundo. ¿Qué estamos haciendo? Jugamos al rigor mortis. Es mi juego favorito de nieve. ¿Cómo ganas? ¿Cuando te da hipotermia? Sí. Mira esto, Liz. Te encantarán las bromas con nieve. ¡Gracero congelado! ¡Frio, frío, frío! ¡Ay, vaya! ¡Un clásico de Luan! ¡Frio, frío, frío, frío! Ah, como la famosa expedición de Shackleton nos enseñó, perder un glúteo por congelamiento no es asunto de risa. ¡Ish! Pues yo quiero reírme justo ahora, pero el tiempo no se congela. ¿Entiendes? Por desgracia, sí. ¡Frio, frío, 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 frío! ¡Presentando a Royal Woods en la final de trineo de carreras! ¡Son Lin y Liz Salove! ¡Woo-hoo! ¡Woo-woo-woo-woo-woo! ¡Alto! ¡Oh, no creo que vaya a terminar bien! ¡Oh, ángeles de nieve! Se acabó, chicos. Las nevadas son inútiles y peligrosas. Ergo, voy a esparcir la sal. ¡No! ¡No! Tomé la decisión, no podrán convencerme. ¡Ay! ¿Quién... ¿Quién osó hacerme eso? ¡Ah, traidores! Despertaste al monstruo, amiga. ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué vas a hacer tú? ¡Oh! Eso fue satisfactorio. Ven, Lana. Te ayudaremos. ¡Due! ¡Ah! Esto sí es... ¿Divertido? Sí. M-U-I... ¡Divertido! ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay nada como otro día con un lanzabolas de nieve! ¡Woo-hoo! ¡Nevada! ¡Ay! ¡Mucho mejor! ¡Señor Brazos de Rama, Junior! ¡Woo-hoo! ¡Sonríe, Lana! Porque el señor Brazos de Rama no lo hará. ¡Oye, Lynn! ¡Saluda a mi no tan pequeño amigo! ¡Woo-hoo! ¡Nevada! ¡Woo-hoo! ¡Uh! ¡Rayos! ¡Oigan! ¡Quiero mostrarles mi nueva invención! ¡La Ultra Lanza Bolas! Patente pendiente. Chicos, ¿dónde están? ¡Cielos! ¡Hemos creado un monstruo! ¡Al menos estamos a salvo aquí! Sí, no creo que sea capaz de meter la nieve a la casa. ¡Sean testigos de mi nueva, nueva creación! ¡Nieve de interiores! Patente pendiente. Bueno, Houston, misión cumplida. El plan maestro fue todo un éxito. Estoy muy segura de que mis hermanos no querrán más nevadas. Y ahora que convertí el tanque lanzador de nieve en descongelador, ha llegado la hora de la diversión. Me encanta mi dicción. ¡Escuela! 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 Oigan, ¿qué está pasando? Chicos, ¿no creen que deberíamos cuidar a las enfermas? Después de todo, son nuestra familia. Ni lo creas. Ya es tarde para ellas, pero no para nosotras. ¡Todo el mundo salga de la casa! ¡En marcha! ¡Esperen! No podemos salir sin cargar con nuestras proverbiales armas. En caso de ataque, este bribaje detendrá a las infectadas. ¡Sabe a caldo de pollo! Es porque es caldo de pollo. No sé si debamos... ¡A la carga, equipo! Lo siento, Lincoln, pero mi horario de tutoría está lleno. Tengo matemáticas con Lucy los lunes, geología con Lynn los martes, pintar con dedo con Lily los miércoles, etcétera, etcétera. Ay, ser la genio de la casa es una bendición y un martirio, aunque no creo en ninguno. ¡Pero Lisa! ¡Eres mi esperanza! Silencio. Intenta en la universidad comunitaria. Escuché un rumor de que los estudiantes enseñan por créditos extra. ¡Buena idea, Liz! Tengo que hablar con Hugh un segundo. Estudio con Lola. ¿Qué? Con mucho gusto. ¿Qué materia? Estos se llaman abdominales rectus. Ay, también conocidos como pollos. Oh, eso creo. Ahora date la vuelta y mostraré los glúteos máximos. En serio, pero creo que... ¡Gracias, gracias! Se acabó la clase. Podrías decirle a la señorita Di Martino que te repita el examen. Pero mientras ella esté cerca de mí, voy a reprobar. Entonces la solución es quitarla de tu campo visual. Observa. Lory, dime el nombre completo de Bobby. Roberto Alejandro Martínez. Roberto Alejandro. Roberto. Ahora borrar. Roberto Alejandro Martínez Millán Luis Santiago Junior. Caso cerrado. Entiendo. Tranquilas. Tengo más fotos de Hugh a salvo en la nube. Y siento que hay algo que estoy olvidando. ¡Ah! Claro, el buzón. Es ridículo. Ni siquiera hubo viento. En realidad, según mis instrumentos de meteorología, una gran tormenta se avecina. Tal vez un tornado. ¿Qué? No creo. Soy Pachi Drizzle con una noticia urgente climática. Se prevé que se acerca un tornado en la zona de Royal Woods. ¡Oh! ¡Ay! Intento seguirte, Pachi. ¡Nunca falta diversión! ¡Porque somos un montón! ¡En la casa! ¡Casa! ¡Siempre una complicación! ¡Qué familia, qué pollón! ¡En la casa! ¡Casa! ¡Esta vez, ¿qué será? ¡Ya veremos al final! ¡Si se puede!